Inventario 17BE30521 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelo 2008 color rojo Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera se encuentra rota, refuerzo doblado Alcanzamos a ver parte superior del marco radiador roto Alcanzamos a ver solamente un faro dañado Su cofre doblado y descuadrado Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo Alcanzamos a ver el bastidor derecho prensado y doblado Alcanzamos a ver el bastidor Su soporte dañado Su radiador, la tolva y su ventilador presentan daño Cuenta con su portafiltro, batería Cuenta con aceite de motor, nivel correcto Aceite un poco sucio Un poco quemado el aceite de motor Alcanzamos a ver cuenta con su computadora Su bastidor izquierdo también doblado Alcanzamos a ver el daño en el bastidor Izquierdo, su fascia, marco, el faro Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placaceros, rines con tapones Llantas un 20% de vida, su salpicadera dañada, el parabrisas No se alcanza a ver estrellado Cuenta con su antena Su espejo izquierdo, las puertas No se alcanzan a ver dañadas Pasamos al interior Vestiduras de tela, vestiduras sucias El vehículo es estándar Cuenta con su módulo de estéreo original Cuenta con sus tapetes, el del interior Las vestiduras sucias Su costado izquierdo, ligeramente tallado La fase también dañada Su calavera izquierda Tapa cajuela, cuenta con sus emblemas Calavera derecha Pasamos al interior de la cajuela Cuenta con su llanta de refacción Pasamos a su costado derecho El faldón y las puertas presentan ligeros rayones Sus llantas del lado derecho, un 40% de vida El espejo completo, su salpicadera doblada Salpicadera derecha Salpicadera 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 Salpicadera